Hoy en las instalaciones del Inderti se festejó por parte de la Alcaldía, en cabeza del doctor Carlos Alberto Bejarano, la gestora social, doctora Sandra Castillo, las diferentes secretarías y demás funcionarios de la Administración Municipal. Se celebró el Día del Niño, donde hubo juegos lúdicos, pintura de murales, manejo de trompo, refrigerio, pieza teatral y música. Muy buenos días, hoy estamos trabajando por parte del municipio, por parte de la Alcaldía para darle más oportunidades a la gente y especialmente a la niñez. El Día Internacional del Niño tiene que volverse, el día de poder proyectar buenas propuestas y programas para todos los niños y las niñas de nuestro país. Especialmente aquí estamos trabajando en Jumbo, estamos dando las oportunidades para que el niño tenga un mejor mundo, una oportunidad de poder desarrollar integralmente la parte física, social, para poder tener ese lindo ser que todos queremos y por eso es la actividad y por eso vamos a trabajar el tema para que día a día podamos fortalecer toda esa clase de actividades en favor para nuestras niñas. Nos llama la atención, alcalde, juegos tradicionales para que los niños recuperen lo que nos tocó a nosotros de niños, que el trompo, que el jazz. Sí, claro, estamos tratando de llevar a los niños a la historia, a la costumbre, lo que se tenía tradicionalmente antes con los juegos como el yo-yo, el trompo, como tú lo decías, que trata para que ellos sepan que antes esa sana convivencia se daba, que hoy en día tristemente no se ha podido trabajar mucho el tema social por parte del municipio, pero ya este gobierno lo comenzó a hacer y por eso hoy las políticas, nosotros tenemos unas políticas sociales para poder trabajar muy bien todos los temas de la niñez, de la juventud, del adulto mayor, de las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, de los desplazados, de todo, de toda la gente que hoy en día está dentro del municipio y por eso la gente más social para poder mejorar la calidad de vida de ellos y eso es lo que estamos trabajando hoy. Que son la Pedro Sánchez Tello, Miguel Antonio Caro y Héctor Saavedra, son las instituciones de la Comuna Treja, las cuales se convocó y unos niños del programa de víctimas. Fueron actividades recreativas y lúdicas, consistieron en unos ciclos, fueron tres actividades, perdón, cinco actividades, una actividad que fue Aprendemos a Sembrar, que lo hicieron en esta área, otra que fue un mural de ideas donde los niños plasmaban sus ideas y qué conceptos tenían sobre erradicación de trabajo infantil. Bueno Giovanni, buenos días para ti y para toda la comunidad, el día de hoy empezamos una serie de actividades dirigidas a todos los niños de nuestro municipio, empezamos con una obra de teatro que se ganó nuestra gestora social, Bellas Artes, nos va a presentar una obra dirigida al público infantil y otra serie de actividades que como te has dado cuenta a lo largo del día tenemos para todos los niños, para que se diviertan, para que disfruten con nosotros y para que sepan que Jumbo es un territorio de oportunidades para los niños. Buenos días Giovanni y a toda la comunidad yumbeña, sí, la UMATA, se incorporó a esta bella actividad el día de hoy, aprovechando hoy 22 de abril que es el Día Internacional de la Tierra, a través de una siembra de unos árboles aquí en el Inderti, unas plantas ornamentales, trabajo que se hizo junto con la comunidad infantil, le cale a los niños en qué consiste el trabajo y que vayan cogiendo ese amor por nuestra naturaleza, por nuestros árboles los Giovanni. Sí, la ciclovía ha tenido muy buena acogida, es algo que las personas de Jumbo estaban reclamando y aquí nosotros con este gobierno de oportunidades, con el Inderti en movimiento, nos invitamos a que sigan participando todos los miércoles a las seis y media en la ciclovía, al igual de todos los eventos que estamos promocionando, el sábado tendremos una encuesta departamental de balonmano, el domingo tendremos el departamental de dúo clasificatorio a los nacionales, entonces invitamos a que sigan participando en todas esas actividades que son como, reitero, un gobierno de oportunidades para la gente.